Estoy discutiendo ahí con el secretario general para solamente nomás, y en todo caso el secretario Antonio si me puede aclarar, ¿se acuerdan compañeros que nosotros en otra ley le habíamos puesto también, porque no estaba inicialmente, el Instituto de Ciencias de la Salud, que forma parte de la red de laboratorios, y CENAXA, eso habíamos puesto en otra ley, entonces yo pido que se incluya, si es que ya no está incluido en todo esto, obviamente a esos dos, porque de verdad lo que ustedes ven en la costanera, eso hace CENAXA, le felicito también a esa gente realmente porque su laboratorio salvaron en algún momento toda, y el ICS, el Instituto de Ciencias para la Salud, que hace prácticamente de laboratorios del hospital de clínicas, entonces asegurando menos más que estén esos dos, y compartiendo absolutamente todo lo que dijeron los compañeros, esto no es un cheque en blanco, nosotros están, tienen que cumplir sus funciones, la Contraloría, la Secretaría de Anticorrupción, no sé qué historia, la Fiscalía, y nuestra Comisión de Control y Gastos, que ya habíamos luego prorrogado, que de verdad, sin hacer tanto barullo, sin hacer tanto circo, de verdad, y no descalifico el circo, porque cada uno se manifiesta como quiere, lo que pasa es que en esta instancia, los que somos del equipo sanitario, o nos consideramos, tenemos bastante cuidado, las denuncias se tienen que hacer de manera seria, yo creo que nuestra Comisión de Control y Gastos, que ya está prorrogada, de verdad, de verdad, hizo el seguimiento, e hizo las denuncias, las que tienen sustento, y que la Fiscalía, en algún momento, tiene que tomar, y pidiéndole al Ministro Mazzolini, y a los responsables, también, pero suscribo luego lo que dijo el Senador Barrios, de verdad que el IPS se está pasando con los asegurados, se está pasando, porque ellos nos están comprando muchas cosas, en este momento, y por si acaso ustedes no saben, de, creo que 50 o 70 camas que nosotros, el sistema tiene en el sector privado, hasta hace una semana, de los, los 35 derivados, eran toditos del IPS, y el convenio tiene el Ministerio de Salud, eso, ellos le tienen que reclamar, el IPS se tiene que hacer cargo de sus asegurados, cuando se va al privado, y pagar eso, pero imagínense lo que eso supone, pero en este momento, por ejemplo, las drogas de anestesia recibió el Ministerio de Salud, y el IPS, no se da por enterado, parece, pero bueno, tenemos que hacer, reitero, y como dijo el Senador Víctor, y creo que Esperanza, y Tony Barrios también, y todos los que van a hablar, le estamos dando todas las herramientas, porque acá, uno, estamos priorizando la vida, la salud, y tres, es un respaldo, porque los recursos humanos de salud, como ellos mismos dicen, estamos cumpliendo nuestro trabajo, facilítenos las herramientas, no queremos aplausos, ni homenajes, queremos tener todo lo que necesitamos, para hacer lo posible, y hasta lo imposible, para seguir atendiendo a la gente, y eso es lo que está haciendo el Senado en este minuto. Muchas gracias.